¿Qué es el tema de la universidad? Para nosotros, africanos, comprometidos con el problema de las migraciones. Un tema, decía, candente, muy importante para el continente vecino, que es el continente africano. Por lo tanto, hablar, bueno, quería también decir, dicho sea de paso, que quizá no he venido en el mejor momento que me hubiera gustado. He venido ya bastante cansadito, decía don José, que ayer, tres horas en frac, con un debate sobre una novela africana, en francés, y estaba tres horas. Y esta mañana también programando las jornadas sobre África, del Día de África, dentro de una semana, estaba reunido toda la mañana, ¿vale? Bueno, dicho esto, es un tema muy complicado que me han pedido de poner sobre el tapete, de poder disertar sobre él. Las migraciones africanas constituyen una amenaza o una oportunidad para la sociedad europea, para los europeos. Y de entrada les puedo decir que sí constituye para mí una oportunidad, porque siempre es enriquecedor. Y también para los propios africanos, como lo veremos enseguida, los africanos que hemos venido a vivir como inmigrantes, y hasta se está hablando de los africanos de la segunda generación, que son españoles y franceses, y que no tienen nada que ver con nosotros los padres, nosotros los pioneros, que habíamos venido, y que nos costó tanto adoptar la cultura, la lengua de la sociedad de acogida, que había siempre, que no se me interprete mal, que habían sido siempre enriquecedoras y transformadoras. Pero de entrada me gustaría recordar que las migraciones son inherentes a la historia de la humanidad. Es algo natural, y se remontan estas migraciones a los tiempos más remotos. Las migraciones, pues, obedecen específicamente a factores económicos o sociopolíticos. Siempre habían sido generadas por las situaciones bélicas, de justicia social, de hambrunas, o por factores relacionados con las confesiones, las enfermedades, la escasez o las calamidades naturales. Son estas razones, según mi modo de ver, las que explican que cerca del 3% de la población mundial, o sea, unas 200 millones de personas, viven actualmente fuera de sus lugares de origen, donde habían nacido, sin contar los más de 50 millones de desplazados internos, es decir, dentro de cada país. Y en este momento, lo estaba hablando hace unos días con Don José, estamos viviendo la crisis de las migraciones, con la desestabilización de Libia, de Siria, del cuerno de África. Se habla de 60 millones de personas que están llamando a la puerta de Europa. Es decir, el equivalente de un país más que en Italia, 60 millones de personas más que en Italia, un poco menos que en Francia, y desde luego una población equivalente a la República Democrática del Congo. Os podréis imaginar, el equivalente de un país se encuentra en una situación de migración, en una situación en la que tienen que huir de sus casas para buscar refugio en otras partes. De ahí el término bastante acertado de la crisis de los refugiados. Y la propia tradición africana está hecha, para mí, de importantes movimientos migratorios. Unos movimientos motivados por la búsqueda de nuevas tierras fértiles para la población concernida, es decir, la africana, siendo el objetivo alimentar los rebaños tras un cambio estacional o sencillamente para cambiar de lugar. Lo que los africanos, por ejemplo, no entienden. Una crisis recurrente agrícola o la muerte súbita, que no consiguen explicar, abandonan el lugar para ir refugiarse en otro sitio. Por lo tanto, yo suele decir que el africano tiene esta tradición de nomadismo por su propia cultura. Y el africano es la, porque siendo o viviendo en la cuna de la humanidad, África es la cuna de la humanidad, donde apareció nuestro ancestro inmediato, que era el australopitheco o el homo sapiens sapiens y el homo sapiens acecas. Procedió del continente africano, antes de ir a la conquista de otras regiones del mundo, hasta China, Latinoamérica, donde se produjo el nuevo mundo, una inmigración forzada o forzosa, a través de la esclavitud o de la trata de negros. Por lo tanto, es eso el mérito del africano, de haberse quedado en un continente tan hostil a la presencia y a la actividad humana. Contrariamente a la opinión más extendida, África no es un paraíso terrenal. Pregunta por la calle una encuesta, pregunta a la gente de a pie qué representa África, es siempre los trópicos de siempre, ¿no? El África exótico, de los cinco Big Five, el elefante, el leopardo, el león, el rinoceronte, los pueblos indígenas o la naturaleza, que los ONGs europeas tienen que salvar. ¿Y dónde se aplica precisamente la lógica de Tarzán? Hay que intervenir ahí, las intervenciones militares para salvar a los negritos, ¿no? Y por otra parte, el África también exótica, no, exótica es la primera, el África de la miseria, de los refugiados, de los desplazados internos, de las hambrunas, dicho sea de paso, que 50 millones de niños africanos no tienen acceso a la educación. Y ahí se aplica la lógica de la ayuda o la asistencia al desarrollo, se convierte África en el continente más ayudado. Por lo tanto, estas ideas se han generado y se han ido fortaleciendo con las migraciones. África es el continente de las migraciones. Como les he dicho, a partir de la propia cultura del continente, a la búsqueda del cambio de estación, cuando se produce un cambio de estación, el africano cambia de actividad, o para buscar un matrimonio exogámico, o para intentar buscar el rebaño, no, la comida, el pasteo para el rebaño. Sin embargo, la nueva ola de migraciones hacia el norte nace fundamentalmente de las convulsiones internas, la pobreza, las causas naturales, las prácticas oficiales de exclusión de un Estado importado, un Estado que no tiene raíces africanas, un Estado no interiorizado y que se ha convertido en una estructura administrativa de opresión y agresión. Y también por la internacionalización de la economía de mercado con la consecuente imposición de sus reglas a los gobiernos africanos. Unos gobiernos, como lo veremos enseguida, totalmente desorientados y caracterizados por un vacío, ideológico, un vacío, incluso en la propia concepción económica de sus Estados. Tras finalizar la Guerra Fría, tras el derrumbe del bloque socialista, los africanos se han quedado totalmente huérfanos a nivel de sus gobiernos y no han podido encontrar una alternativa tanto de desarrollo y de Estado que podrían ofrecer a sus conciudadanos. Es este vacío que se acompaña de una manera escandalosa con el disparo de la pobreza que lleva a los jóvenes, que lleva a los africanos a huir del continente para buscar otras oportunidades en otros lugares. Por lo tanto, suelo recordar también que hemos entrado en la era o la edad de las migraciones. Estas migraciones han de interpretarse a la vez como causas y productos de la globalización. por la globalización nace de los movimientos migratorios y los movimientos migratorios también nacen de esta globalización que se acompaña de flujos económicos, flujos culturales y de personas de tal manera que se ha llegado a una especie de una interdependencia entre migraciones, desarrollo y relaciones internacionales. Y esta interdependencia explica que el Estado-Nación, el modelo del Estado-Nación es cada vez más anacrónico. Entiendo por Estado-Nación un espacio con fronteras cerradas y con una población homogénea, es totalmente anacrónico hoy. Ningún pueblo, ningún país puede pretender tener esta característica de tener un jacobino, estas características jacobinas, de tener un Estado, una nación, una lengua. Estamos caminando a lo que Leopoldo Sedar Senghor, el presidente de Senegal, llamaba la civilización del dar y del recibir. O lo que M. César, el otro autor de la negritud, Martín Ikech, llamó la civilización de lo universal. Es esto, este mestizaje cultural, incluso físico, al que nos condena hoy por hoy el movimiento migratorio. Por lo tanto, hemos entrado en esta era de las migraciones que nace fundamentalmente de lo que llamaría la revolución tecnológica, de los medios de comunicación. Hoy, ir de Madrid a Australia en 24 horas, se hace. Por lo tanto, los decía ahora mismo, esta misma tarde, los que entran, los inmigrantes, el grueso de los que entran en España, no lo hacen por los cayucos, no lo hacen arriesgando sus vidas a través del Sácarra o del Mediterráneo, lo hacen por Madrid Barajas. Vienen en avión. No son los más pobres los que inmigran, sino fundamentalmente los más pobres. Bueno, la inmigración abarca todas las regiones del mundo y todas las categorías sociales, creando, como les había dicho, una situación de interdependencia entre los tres trinomios que les había puesto sobre el tapete. Y con ello, los flujos migratorios, yo diría, vienen dictados por las desigualdades económicas o de nivel de vida, de situaciones demográficas y también democráticas y las inestabilidades políticas que nacen en distintas regiones del mundo. Lo hemos visto ayer con Libia, donde precisamente la intervención de la OTAN fue a destruir un Estado que funcionaba. y ahora Libia se ha convertido en una región que expulsa a la población o una región por la que pasan los inmigrantes procedentes del Oriente Medio y del continente africano para venir a Europa. Y lo mismo está pasando con Siria. Por lo tanto, estas inestabilidades políticas están creando una situación de expulsión de la población. Por lo tanto, yo suele decir eso, que entre una Europa cada vez más rica y una población cada vez más vieja y una cercana África empobrecida, cada vez más pobre, con una población más joven, que no hay que perder de vista que el 70% de la población africana lo integran unos jóvenes de menos de 20 años. y que expresa la dinámica demográfica del continente africano. Estas desigualdades sigan siguiendo la teoría de push-pull, expulsión, atracción. Es esta situación que explica que hoy Europa se ha convertido en el destino de los jóvenes africanos. Mira, comparando el nivel de vida de un argelino con un inglés, un argelino para alcanzar el nivel de vida de un inglés necesita 150 años. Un subsahariano, como nos suelen llamar nosotros al sur del Sahara, para alcanzar el nivel de un noruega o de un sueco, necesitamos 300 años. Esto desanima desde luego incluso al más paciente. Como veremos enseguida, la solución que voy a proponer son fundamentalmente estructurales, son estas desigualdades que la estructura económica internacional ha profundizado que hay que eliminar. Por lo tanto, estos flujos migratorios, como les decía, vienen dictados por estas desigualdades económicas, políticas y sociales. Por último, antes de pasar a los temas de fondo, me gustaría también decir que lo que llama mucho la atención y que no entendemos nosotros, los africanos, es que se puede permitir en este mundo globalizado permitir la libre circulación de bienes la libre circulación de capitales, pero no de las personas, no de los seres humanos. Nuestros capitales, porque esa es una de las claves que explica el subdesarrollo en el continente africano, la salida ilícita de capitales. Según el profesor ya fallecido de origen tan sano, Mohamed Babu, haciendo sus cálculos, dijo que sale del continente 250 millones de dólares diarios bajo la forma de fuga de capitales, bajo la forma de pago de los intereses de la deuda, bajo la forma de intercambios desiguales con los países del norte y todas las formas de explotación. Salen 250 millones de dólares del continente africano. Yo, a partir de estos datos que van a ser, que son para mí bastante provocadores, que pongo sobre encima de la mesa para intentar reflexionar sobre ellos, pienso que las soluciones deben ser estructurales. Se trata de la inmigración africana es un problema humano. que necesita una solución humana y no un trato administrativo, un trato policial, en muchos casos de represión. Porque lo que no hay que perder de vista es que, incluso en el propio continente, estos inmigrantes que son para mí héroes, porque son los más atrevidos, los más atrevidos, héroes, ante la falta de perspectiva en el continente, se le buscan en otros lugares y se les somete a la persecución, a la discriminación, a las agresiones en el África del Norte, que constituye prácticamente hasta hace poco el territorio de paso para ir hacia el norte, para ir hacia Europa y se ha convertido en el destino. Muchos se instalan prácticamente en Marruecos, en Libia o en Argelia. Lo mismo pasa en Sudáfrica. La Sudáfrica, ayer del apartheid, que habíamos ayudado, apoyado, hoy, porque recibe más o menos el 30% de los inmigrantes procedentes de la África subsahariana. Y cualquier crisis que surge, cualquier problema, se ataca a esta población inmigrante, integrada por los zimbabueyes, mozambiqueños, nigerianos, hasta congoleños. Lo habíamos visto en 2008 y 2010, incluso con lo que da mucha pena, la muerte de algunos inmigrantes matados por los propios sudafricanos y algunos políticos. sin escrúpulo, lo intentaron instrumentalizar con fines electorales. Había que echar a esta población de los inmigrantes para poder resolver los problemas internos. Por lo tanto, antes de llegar a ver si es una amenaza o si es una oportunidad, considero que la inmigración africana se inserta en el marco global del monopolio y polarización del desarrollo por el norte. El norte ha movilizado completamente el desarrollo y también por la crisis del estado africano. Un estado, como les había dicho, europeo, totalmente superficialmente africanizado y que no tiene raíces en la sociedad. Un estado que en lugar de luchar contra la pobreza, en lugar de luchar contra el subdesarrollo, fomenta a través de la nomenclatura, a través de los que controlan el aparato del estado, este estado de Shia fomenta la pobreza en el continente africano. Por lo tanto, el estado africano, tal y como fue concebido, no es un instrumento para el desarrollo, para la democracia o para los derechos humanos, todo lo contrario. Y por lo tanto, los africanos huyen de la miseria, huyen de la pobreza y huyen de la persecución. Y el otro factor es que los flujos migratorios procedentes de África no van a cesar, en tanto que no cambien las estructuras actuales de desigualdad a nivel internacional, así como las condiciones infrahumanas de vida en los países de origen. Hay que intentar reducir estas desigualdades entre los países del norte y los países africanos. Es para mí la única manera de luchar contra las mafias que se están aprovechando de este problema humano. Es la única oportunidad de permitir a los africanos quedarse en sus países. La otra solución consiste en el hecho de que las legislaciones europeas vigentes no han desarrollado una política migratoria capaz de ordenar los flujos migratorios con medidas políticas de integración. No, cada país tiene su propia política migratoria. Unos necesitan por razones estructurales la inmigración, otros no. Y la consecuencia inmediata en el seno de la Unión Europea no llegan a un acuerdo mínimo para poder resolver este problema. Mira que no se me interprete mal. No se trata de llegar a los extremos. La política de abrir o cerrar una puerta. Hay soluciones intermediarias. soluciones intermediarias que pueden a través de los cupos, a través de las cartas de residencia provisional, etc. Lo veremos casi en el debate, ¿no? En lugar de esta política de cerrar completamente la puerta que hace nada más que fomentar las migraciones porque los que están ya dentro no se atreven a regresar porque saben que si regresan nunca volverán a entrar. Por eso el error que se ha cometido para mí de una política, una estrategia que me parecía muy buena del co-desarrollo, co-desarrollo, que mi amigo, el catedrático de ciencia política de la Universidad de París, Samir Nair, que confundo a veces con Samir Nair, concibió como una estrategia que consistía en convertir a los inmigrantes en agentes de la cooperación internacional, que se encarguen ellos mismos de los proyectos de desarrollo en sus países de origen, conocen mejor que nadie los problemas a los que están enfrentados sus países, sus pueblos. con lo poco que ganan en los pasillos de metro de Madrid, del Levante o de Cataluña, para citar solamente unos ejemplos, han conseguido construir carreteras, pozos de agua potable, dispensarios, escuelas, mezquitas, que la cooperación oficial al desarrollo o los propios estados no han podido llevar a cabo en sus países. Han demostrado ser cooperantes eficientes. ¿Por qué no tomar esto en cuenta? Desgraciadamente, se ha convertido el co-desarrollo en una estrategia disfrazada de ayuda al retorno, de lucha contra una estrategia que consiste en desanimar a los candidatos a la inmigración. Por lo tanto, si están aquí, no quieren marcharse, se convierten en clandestinos. Y la otra solución, yo creo que los africanos llegados a Europa en su diversa condición, como refugiados, asilados, inmigrantes económicos, refugiados ecológicos o clandestinos, se instalan de manera definitiva, sin ninguna intención de retorno. De emigración económica, se pasa a emigración de ciudadanos que ya constituyen familias, dando paso a una, lo que llamaba al principio, a una segunda generación de inmigrantes, los afroespañoles, los afrofranceses, los afroitalianos. Se debe tener esto en cuenta, pero desgraciadamente estos niños de la migración, nuestros niños, de nosotros los pioneros, que no son africanos, ni siquiera hablan las lenguas africanas, hablan francés, hablan inglés, hablan italiano, hablan madrileño, y van a la escuela como los blanquitos, con españoles, con franceses, y en el momento de la verdad, son, viven una exclusión, viven una exclusión. De ahí, lo que está pasando en París, en particular, porque fue el país que, a través de la asimilación que se aplicó durante la colonización, y en la actualidad, al contrario del modelo británico, que ha seguido más o menos hasta cierto punto, España, del multiculturalismo, el respeto de las distintas culturas. En Francia no se asimila. Tienes que hablar francés, tienes que adoptar los valores de la república, y en el momento de la verdad, en la escuela, en el momento de la verdad, en mercado del trabajo, les excluyen. Mira, yo doy clase en Estrasburgo, cuando estalló el problema de los barrios, ¿cómo lo llamaban? Le quartier sensible, los barrios sensibles, donde los jóvenes salieron a la calle, los jóvenes de la inmigración atacándose a los símbolos de poder del modelo jacobino, yo me fui en las afueras de Estrasburgo, donde cantaban su música rap, y a través de su música difundían unas canciones racistas y sexistas, racistas y sexistas, cuando terminaron, yo me había acercado, les había dicho que no, yo no podría bajo ningún concepto admitir eso, ¿qué tienen que ver las mujeres con la situación que está conociendo, qué tienen que ver la raza o los blancos con esta situación y por qué estas canciones de odio, estas canciones de insulto, me dijo muchos, mira, este es un ingeniero, estudió aquí, formado muy brillante, hace diez años que no encuentra trabajo, y todos sus colegas, sus amigos franceses trabajan, pasa lo mismo con este, y, y, z, una situación de exclusión total, y la solución ante esta frustración, no lo justifico, no se puede, bajo ningún concepto, justificar la violencia, incluso de ser la última de las opciones, y no, y no, y qué ha pasado, no les han dejado otra alternativa que el uso de la violencia, lo que ha pasado con Charlie Hebdo o Batacán, el estadio de Prince en París, precisamente este fenómeno. me llamó mucho la atención ver cómo el partido, el Frente Nacional, utilizó una metáfora, diciendo que, una frase, todos los inmigrantes no son terroristas, la segunda fórmula de la ecuación, pero los inmigrantes y los terroristas son de origen inmigrante, como para decir, por deducción, que los inmigrantes son terroristas. Por eso yo creo que se dedican a eso, por frustración, que no tiene ninguna justificación, no lo justifico, pero lo hacen por frustración, lo hacen por exclusión. También es importante destacar y valorar la inmigración como un factor de desarrollo humano, ya que la decisión de emigrar y su ejecución requiere un enorme despliegue de estrategia, de adaptación y supervivencia, capaces de transformar el medio en el que se insertan. Y con ello quiero decir que los inmigrantes son agentes de transformación, tanto de sus países de origen como de su país de acogida. Me explico. Para los países de origen, constituyen la principal fuente de ingresos con las remesas financieras. Dicho sea de paso, que no se me interprete mal, ningún país, las remesas son sueldos privados, individuales. Porque ahora he empezado a oír cómo el propio Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, las instituciones, están asesorando a los africanos cómo utilizar sus remesas. No, 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 señores. Son sus sueldos privados y lo pueden utilizar como les da la gana. Que en muchos casos estas remesas representan, como en el caso de Marruecos, el caso de Mali, el caso de las islas en el Atlántico, portuguesas. Cabo Verde. Cabo Verde. Cabo Verde. Estas remesas representan en muchos casos el doble de la ayuda al desarrollo. El doble de la ayuda al desarrollo. Por lo tanto, con sus remesas, los inmigrantes están contribuyendo al desarrollo de los países de origen. Pero desgraciadamente, Gloria, utilizan más estas remesas para el consumo que para las actividades productivas. No producen. No lo inviertan en la producción. Es en la vivienda, el apoyo a los familiares, el pago de la matrícula o de los cuidados médicos. Y también me gustaría recordar que ningún país en el mundo se ha desarrollado con las remesas. El caso de España. España recibió importantes remesas en la década de los 50, 60, al igual que Portugal e Italia, los países del sur de Europa. Pero esto es un paliativo, yo diría un factor que favorece el desarrollo sin ser determinante en el desarrollo. Esto es para los países de acogida y para los países de origen. Y para los países de acogida, los inmigrantes constituyen un factor de enriquecimiento. Vienen a esa oportunidad para vosotros los europeos de enriquecerse con los modos de pensamiento africanos. Unos modos en los que lo gregario, lo comunitario está por encima de lo privado. Un modo de pensar que consiste en invertir en las relaciones sociales, en lo humano, un bien cada vez más escaso. Hay que aprovechar de nuestra presencia para enriquecerse con nuestros modos de pensamiento. Yo diría también, para cerrar este apartado, que los africanos, los inmigrantes africanos, en el caso de decidir regresar, los que quieren regresar, que pueden regresar, van a llevar al continente las remesas culturales y sociales, que van a influir muchísimo en la concepción de las relaciones de género. Por ejemplo, el respeto a la mujer, que han aprendido en los países del norte, o las propias relaciones con el Estado. Como les había dicho, un Estado agresor, un Estado ofensivo, como el africano, lo van a exigir un mínimo de prácticas democráticas. No se van a dejar oprimir, no se van a dejar excluir, lo han aprendido aquí con los sindicatos, las manifestaciones callejeras, y esto le van a llevar al continente africano y que pueden enriquecer a los pueblos de este continente. Y también aquí permiten el rejuvenecimiento, ¿es así que se dice? Rejuvenecimiento de la población. Trabajando, pagan sus impuestos y con ello contribuyendo a la seguridad social. Mira, la tasa de natalidad de España, que es una de las más bajas de Europa, es de 1,3%, que subió con los inmigrantes, tanto latinoamericanos como africanos, prácticamente a 1,8, 2, 1,8, 2 niños. Y ahora con la crisis económica y financiera, muchos inmigrantes latinoamericanos y africanos han regresado, se han ido y ha vuelto a caer. ¿Quién va a pagar la seguridad social de mañana si no son estos inmigrantes con su trabajo que están haciendo hoy? Me gustaría también poner sobre la mesa, voy a ir concluyendo, que la, contrariamente a la opinión más extendida, se habla de invasión, se habla de avalancha, los medios de comunicación y el vocabulario no es neutro, los medios de comunicación y los partidos políticos por razones electorales presentan, porque la inmigración se ha convertido en un tema candente, en un tema de alta tensión en la política de los países del norte, en España, en Francia, en Italia, se considera el parro, la inmigración y el terrorismo, nos ponen en el mismo saco, con aspectos tan negativos como es el terrorismo, se consideran como problemas, de sociedad. Por lo tanto, existe esta actitud que consiste en hablar de invasión, de hablar de avalancha. Señoras y señores, es una clara manipulación, instrumentalización, porque tenemos cifras, viven en el norte, en los países de la OCDE, unos cuarenta, viven en los países de la OCDE, unos cuatro millones de migrantes subsaharianos, muchos, muchos clandestinos, y viven en el continente africano unos cuarenta millones. Es decir, que las migraciones africanas son más horizontales que verticales. o como decía un antiguo ministro, un antiguo ministro francés del interior, Michel Rocard, decía que Francia no puede encargarse de toda la miseria del mundo, haciendo alusión a la presencia, a la llegada de los inmigrantes en este país. No, señoras y señores, nos hemos encargado nosotros mismos de nuestra miseria, nos hemos encargado nosotros mismos de nuestros inmigrantes. Cuarenta millones en el propio continente. Un país como Costa de Marfil recibe el treinta, el treinta por ciento de inmigrantes. Un país como Sudáfrica, el treinta y tres por ciento de inmigrantes, mientras que Francia apenas recibe el siete por ciento. De ahí el carácter más interafricano que extraafricano de las migraciones en el continente. Globalmente, de una manera esquemática, yo diría que los habitantes de la África austral suelen dirigirse hacia Sudáfrica, que se ha convertido en una metrópoli de sustitución. Ya no buscan ir a Europa o América. Europa o América está justo al lado, Sudáfrica. Vale, perdón, perdón. Van directamente a Sudáfrica donde se instalan. Lo mismo en el África Central. Se dirigían hasta hace poco hacia la República Democrática del Congo cuando tenía todavía la estabilidad política y económica antes de la crisis permanente de nunca acabar, de las guerras, de nunca acabar con un balance de ocho millones de muertos. ¿Lo sabíais esto? Que el conflicto de la República Democrática del Congo en su corta duración de quince años tiene un balance de ocho millones de muertos. ¿Sabéis por qué? Por el cortán o los diamantes de sangre. Lo que es la bendición para los pueblos del norte y las multinacionales, para mi pueblo, para mi gente es la maldición del cortán. A lo que yo sepa, no utilizamos el cortán. Son vuestros móviles como el mío, los procesores de vuestros ordenadores que necesitan este producto. Y el balance es de ocho millones de africanos. Por lo tanto, se dirigían hacia la República Democrática del Congo cuando las guerras que existen desde hace una década en este país se dirigen cada vez más hacia Gabón, es un país totalmente vacío, apenas tres millones de habitantes, o Guinea Ecuatorial, un país enriquecido por el petróleo, donde nigerianos, cameruneses del África Occidental suelen ir, trabajar y buscarse la vida. Y en el África Occidental se dirigen, que es la región más poblada del continente, se dirigen hacia Nigeria, hacia... Pero bueno, perdón, perdón. decía que en el África Occidental se dirigen hacia Nigeria, costa de marfil o Ghana y en el cuerno de África, el cuerno de África fundamentalmente hacia Kenia. Los problemas que conoce este país con el terrorismo de Al-Shabaab, de los somalíes, por haber precisamente acogido Kenia, el 30% también de la población inmigrante del cuerno de África, Etiopes, Jibutíes y Somalíes. Y en el África del Norte se dirigen hacia Marruecos o Argelia. Por lo tanto, yo diría que las migraciones, señoras y señores, constituyen un importante factor de lucha contra la pobreza. Si no se ha conseguido con los mecanismos oficiales a nivel internacional, han intentado encontrar ellos mismos soluciones. Porque cuando lo poco, como les he dicho, que consiguen ganar en sus actividades, reducen las diferencias de niveles de desarrollo con los ciudadanos del norte. Y por otra parte, en el caso africano, en lugar de luchar contra este movimiento, han creado a su manera, desde abajo, desde los pueblos, uniones aduaneras ante el fracaso de las experiencias de integración regional desde arriba, han creado mercados comunes desde abajo, intercambiando a partir de sus valores culturales, a partir de sus lenguas. Por ejemplo, el mercado que existe en el África occidental entre Bóbulodiaso, Corrogo y otra ciudad. Hay todo un mercado que funciona al margen del Estado y que agrupa a tres países. En la frontera de Mali, Costa de Marfil y otro país, Ghana. Se ha creado un mercado y por qué no aprovecharse de esto para llevar a cabo el proceso de integración regional en el continente africano. Por lo tanto, se trata de una alternativa para los jóvenes por la falta de perspectivas de empleo en lo local. Y también, yo diría, es la instauración del transnacionalismo. El mundo del que les hablaba al principio del mestizaje cultural. Son ciudadanos de aquí y de allí. Más rico no puede ser. Vienen a enriquecer la sociedad y acogida y al mismo tiempo regresan para enriquecer a la sociedad de origen. Es esto, el transnacionalismo. Un fenómeno que, según mi modo de ver, se debe favorecer siendo el objetivo fortalecer el desarrollo humano y social. Función que debería asumir el co-desarrollo. Contestando de una manera directa a las preguntas, José, yo diría que las migraciones africanas presentan aspectos positivos para Europa y también negativos. O aspectos positivos y negativos por ambas partes, por África y para Europa. Para África estamos asistiendo ante una hemorragia demográfica. Una hemorragia demográfica porque son jóvenes en la edad de producción, en la edad de procreación. Es una pérdida de brazos y de cerebros que necesita África para su desarrollo. Les voy a llamar la atención diciendo que hay más científicos africanos en Estados Unidos que en el propio continente. Hay más médicos congoleños, mis compatriotas, más médicos congoleños en Bruselas o en París que en el propio Congo. Es una verdadera hemorragia cerebral para el continente que necesitamos. El caso del éxodo del personal sanitario es muy llamativo. Como les he dicho, muchos médicos, muchos enfermeros que costaron muchísimo a las arcas públicas. Hoy están trabajando para los países del norte en lugar de sus países del sur. Por ello se necesita un cambio estructural, un cambio estructural porque no sea Europa el paraíso terrenal que se puede favorecer también en el continente africano. No quiero hacerlo de una manera conservadora, que consiste en decir que hay que llevar el desarrollo, hay que fomentar la ayuda al desarrollo en el continente. Señoras y señores, ningún país en el mundo les desafío. Ningún país en el mundo se ha desarrollado a partir de la ayuda al desarrollo o de las remesas que son para mí paliativos porque el desarrollo es ante todo endógeno, interno, tiene que salir de la idiosincrasia de los propios pueblos. Ahora se dice hay que fomentar el desarrollo, mira, 60 años de cooperación al desarrollo, 60 años de fracasas porque en África la ayuda al desarrollo ha servido para todo salvo para el desarrollo. Se convirtió en la industria del desarrollo que todo lo que ha hecho como en el caso de Francia es enriquecer a la nomenclatura del Estado francés, lo que llamamos la Francia África. La Francia África que es un club de mafiosos franceses y africanos. Para los franceses consiste en servirse de los ingresos y recursos africanos para la financiación ilegal de los partidos políticos y de las campañas electorales. Y para los africanos, sus amigos africanos, los poderes establecidos, dictatoriales, se utilizan la ayuda al desarrollo para fortalecer sus poderes mal adquiridos. O dicho de una manera sencilla, para recibir la ayuda militar y diplomática de Francia y mantenerse en el poder. y siempre a modo de conclusión, yo diría que la solución europea sobre todo, viendo estos aspectos positivos y negativos para otros, consiste para los africanos en sobre todo la Unión Africana, la Unión Africana implicarse un poco más. es verdad que hay regiones en el continente de expulsión de los inmigrantes y regiones carentes donde se necesita esta mano de obra. Esto a nivel africano lo podremos organizar, dar espacio a esta mano de obra. Y en las relaciones con el norte y Europa en particular, como les había dicho, entre la solución de abrir completamente las puertas, cosa que es totalmente imposible, el que lo hace pierde las elecciones. Se ha visto en el caso de Alemania lo que pasó con la canciller Merkel. Cuando expresó nada más que un sentimiento de solidaridad humano le costó la popularidad de celebrar hoy las elecciones en Alemania, la señora pierde. O lo que dice el Papa Francisco, que la globalización tal y como la estamos conociendo no permite reducir las desigualdades. No es una globalización que consiste en fortalecer lo humano y lo social. Se trata de una globalización de la insolidaridad. De la insolidaridad donde nadie quiere apoyar al otro. Y se ha visto claramente a través de esta crisis de los refugiados. Y no hay que perder, señoras y señores, de vista que el primer derecho humano, el primer derecho humano es el derecho a la solidaridad. Es el derecho a la solidaridad. Que ningún país, que ningún pueblo, el español siempre se había mostrado y sigue mostrándose muy sensible a los problemas que llegan a los países del sur, latinoamericanos y africanos en particular, el pueblo español necesita seguir con este compromiso con los pueblos del sur. Yo terminaría diciendo en este ejercicio de cortar pegar para ir cerrando que la inmigración es un problema estructural, un problema del futuro que no ha hecho nada más que empezar. Que desgraciadamente se lo ha intentado resolver no a partir de sus causas sino a partir de sus efectos. de ahí el error el error y el trato policial el trato administrativo que se le ha dado en lugar del trato humano ha llegado la hora de cambiar de estrategia dar prioridad a lo humano considerar a los inmigrantes como víctimas personas que huyen del hambre de la miseria y de la persecución. Muchas gracias por su atención. Gracias.